Hoy es un día muy especial Te sigo siempre Cuando la gente sale a la calle hay felicidad ¿Qué haces loco? Es una fuerza muy poderosa la gente junta Yo he ido a muchos conciertos pero siempre me quedo con los conciertos que veo desde arriba del escenario Y para mi fue muy intenso poder estar habitando ese lugar con semejante cantidad de presión, con semejante cantidad de gente, con tantas contradicciones ¿Qué linda que estás Sos un caramelo Te veo en el recreo Y me vuelvo loco Nosotros no conocemos el amor solamente conocemos el desamor sabemos de la ausencia de amor y eso es lo que nos conmueve Te queremos Gracias Chau, yo también Y las ilusiones son motores sagrados que nos llevan a vivir una experiencia y después de esa experiencia la desilusión y la frustración y la búsqueda de una nueva ilusión y cada nueva ilusión te va acercando cada vez más a vos mismo hasta que finalmente ya no te queda ninguna estás con vos no querés más nada Sos Soy temerario Perseguido Más mal pensado Retorcido Estoy enfermo de humanidad Bebiendo luz de la oscuridad Como verán yo formo parte de toda esta fauna de psicópatas enfermos mentales desamorados de gran corazón de gran corazón Finalmente que es en el momento que estoy ahora estoy tratando de aceptarme aquel que fui y este que soy pero a pesar de ser contradictorio y paradójico forman parte de un todo La ciudad de Avellaneda todo el mundo la recuerda por su fuerte olor a mierda de ahí soy yo otra mierda Nunca fui un complaciente con la gente que venía a vernos primero necesité pelear necesitaba liberarme de ellos de la presión de tener que ser el mismo después de 5 años de exilio hasta de mis propios seres queridos que eran ellos ahora viene el reencuentro porque es un reencuentro real es porque realmente lo siento y quiero en este momento reencontrarme con mi pasado Más tenemos una nueva de papelera para limpiarnos la boca para limpiarnos el orto ¡Gracias!